¡Vaya tu plena! Y aquí Guzmán es con Lico TV. ¡Sí! ¡Oh yeah! Estamos de vuelta en Suelta el Wichi. Y ahora les quiero recordar que este 7 de agosto pueden participar de la carrera Pro Niñez en la Cinta Costera. Escríbete por 20 balboas en las tiendas Adidas de Multiplaza, Albrook Mall y Alta Plaza. En 1 kilómetro, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Los incluye aquí Deportivo a Beneficio de Asociación Pro Niñez Panameña. Les agradezco muchísimo el apoyo a todos. Espero que vayan, que asistan. Esto es algo en pro de los niños y bueno, espero que se llene como la última carrera que tuvimos, que fue fabulosa. La gente cada vez como que se está metiendo más y llevan a los niños y a las familias. ¡Riquísimo! Así es. Así ayudamos también. Mi amor, en esta noche de Marta con Wichi sigue dándolo, sigue dándolo. Ayer cerramos con la noche de ahora con el tema japanes y la ecuatoriana, señores. La ecuatoriana que ha dado mucho que hablar tanto en Ecuador como en Panamá. Les cuento que la chica está más pegada que chicle en zapato caliente, que está saliendo en todos los programas de farándula de Ecuador. Salió el hermano llorando, salió ella llorando. Dice que a Panice la engañó, la utilizó, señores, solamente para promocionar su música allá. Además dice que ella sí realmente está enamorada de a Panice y que ella sí mantuvo una relación afectuosa con el cantante panameño que en Panamá tiene mujer, señores. Yo conversé con la Panice el viernes, aquí les conté todo ayer. Sin embargo, señores, Margaret desde Ecuador conversó con suelta a Luis y nos cuenta qué piensa de lo que dijo la Panice ayer, que todo esto ha sido armado para promoción musical. Escuchemos. Señores, Panamá y el Ecuador están parados de pestañas, en full sintonía de la novela entre Romeo y Julieta. Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande. ¡Una, la bestia! Cambia sin querer, nace una ilusión. ¡El hermano de Margaret no quería que andara con Yapa! Estoy haciendo el papel que todo hermano mayor haría en su familia, de cuidar los intereses y el futuro de su hermano. Sí, yo te repito, hasta el día de hoy lo conozco al señor de Panice. Esto está buenísimo, porque la cosa es que Margaret se siente defraudada y terminó con Yapa. Panice, así lo hizo saber, al programa Vamos con Todo del Ecuador. La verdad estoy demasiado decepcionada y no quiero ya saber de él, no quiero y lo bloqueé de todas mis redes. Porque así como él me tuvo oculta, como él me escondió, ¿qué te puede esperar en una persona así al principio? Que sea vergüenza de ti. Ahora la pregunta del millón es, ¿por qué tanto sentimentalismo y decepción en la modelo? ¿No era una estrategia? ¿En realidad estaba enamorada? ¿Le pagó a Panice o todo esto sigue siendo un show que hable Margaret? Aquí no pasó más que una ilusión, no pasó más que me ilusioné como una adolescente. Pero que el tiempo lo sana todo, el tiempo lo cura todo. Y a Panice, pues, decirle que siga adelante con su carrera, pero que siempre que vaya a hacer este tipo de actuaciones, como lo hizo ahora conmigo y con mi país, con mi canal, que tenga un poquito de respeto, ¿no? Que yo también tengo familia, yo también tengo gente que me quiere y que me apoya, y que saben cómo yo soy y que en realidad no me gustaría para este tipo de circos. Porque la verdad es que la parte más difícil he llevado yo, porque me han criticado, me han juzgado mucho. Ahora estoy recibiendo comentarios muy fuertes sobre que soy una daña hogar y todo este tipo de cosas. Pero como ustedes han visto, el que me ha negado y el que dijo que todo era un show era él. Que sigan esta novela, yo no puedo seguir en su hermano, yo tengo mi carrera y mi música. ¿Tú me entiendes? Y hoy yo digo una cosa que tú puedes ver todas las redes que hicieron en el cuadro. La niña. Con él. Ya me bloqueó, ya quería que la pegas aquí. Pero es una novela, ya para ni, perdona, es una novela que tú no tienes que hacer, ¿no? No, no, lo que pasa es que yo no, yo no, hermano, hermano, yo no utilicé nada. O sea, usted llame a la de televisión y pregunte, ¿me entiendes? Yo no puedo, yo no puedo decirte esto. Si tú quieres seguirlo y ponerlo en el programa, tú puedes. Bueno, si esto en realidad era un show, o trata él de hacerlo ver así, déjame decirte que yo soy la actriz más mediocre del mundo. Porque yo no he recibido ni un solo centavo de este show que el armado. Yo estoy más confusio, digo, confundido que nadie. ¿Ustedes qué creen? Oh my God, señores, escucharon a Margaret, nos mandó un video y todo desde Ecuador. Dice ella que no estaba actuando, dice ella que esto no es un show. Cuentan a que ella sí realmente tenía un afecto con el cantante japaníce. Él dice que todo es completamente falso. Ahora ella lo bloqueó en su cuenta de Instagram. Yo conversé personalmente con el español y me dice, Franklin, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con Vanessa, mi amor? Porque yo estoy pensando en Vanessa. La esposa de japaníce, Vanessa, se encuentra en otro momento enferma, la esposa de japanícea estuvo en cama con fiebre y todo. Vanes tuvo que bloquear su cuenta de Instagram, ya que personas en Ecuador le escribieron para decirle un montón de improperios a Vanessa. Y Vanessa dice, échale, no estoy para aguantar yo esto. Pero es que no insisten en agarrar y atacar a la mujer de las otras personas. Sí, pero ¿qué culpa tiene ella? Vanense la mujer de Japón desde 1903. Exacto. Y la van a insultar a ella. Digo, en lo personal, yo no sé, yo siento toda mi vida, gracias a Dios, creo que hasta ahora no me he equivocado. Este es un sexto sentido para sentir cuando la gente te está hablando con honestidad y no le creo nada a esta chica. Piensa que realmente Marganet está mintiendo. No sé, escucha, lo que quiero decir con esto es que eso es que me ilusioné como una adolescente. No le creo, o sea, no le creo que estuve enamorada, que estaba caída, que es que él me levantó y me engañó en tres días. O sea, sorry, pero me cuesta mucho, no tengo absolutamente nada de cuenta. Ingrid, existe el amor a primera vista. Ay, fracaso, aquí va a culo. Espérame, permíteme. Saben haber tenido algo incluso, no lo sé. Pero lo que voy es que eso que dijo de me ilusioné como una adolescente, no me lo creo. Exacto, ¿qué le gustó? Sí, le puede haber gustado. Que se veían bailando cool, rico todo eso. Pero de ahí a todas esas cosas que lo voy a olvidar con el tiempo. La enamorada. O sea, me enamoró. A mí me parece que aquí hay gato encerrado. Ustedes, las mujeres, son a veces muy débiles de corazón. Y más con el amor, hay hombres que llegan y las son sacan en un 2x3 y tú lo sabes muy bien. Ay, y aquí lo sabes. Y aquí lo sabes, y aquí lo vive, y aquí lo sabes. No, tú no lo sabes. ¿No puedo tener vida privada? No, hablo que todas las mujeres lo saben. Conociendo cómo se maneja el mundo del espectáculo en Ecuador y cómo se maneja el tema de los wichis allá, bochinche, cuento, lo que quieras. Que aquí estamos nada más nosotros, pero allá hay 800 y no nada más eso. Ellos inventan historias para poder sacarles muchísimo más provecho. A esto agarran y llevan a la gente. Aquí nadie inventa nada. Aquí ya vamos a las partes. Pero a lo que voy con esto es que allá la gente aprovecha los 5 minutos que tienes al máximo y le sacas el jugo. Yigrid, al final del día, si ya papá, subete en la ola, papá, surfea, factura y recoges tus billetes. Si Japanís dice que todo estaba armado con un manager, un representante en Ecuador, ¿por qué no la juez para que termine todo? Porque la chica Margaret sigue dando entrevistas en todo Ecuador porque ella sí le está gustando el show, mi amor. Ella sigue dando entrevistas en todos los periódicos. Ella sigue posteando en Instagram. Mano, que ella vende el pajar, ella está cotizado ahora. Es más, Margaret anoche posteó su cuenta en Instagram que... Una frase en Instagram, se oye la frase, pero toda la gente de Ecuador empezó a apoyarla. Decía, como jamás le pensé, Margaret, tú enamorada de ese negro feo. No, es que yo estoy 100% segura que si ahorita mismo ella vende pajas solamente por redes, no sé cómo lo hace, en una semana va a tener un puesto allá en Ecuador, va a competir a facturar. O sea, japaní, no seas bobo, habla con Vanessa, hablen bien, dile, mira, esto fue lo que pasó, negocio, Vanessa, también tú métete la vuelta, platita para los dos y ¡boom! La culpa siento yo que es de japanís porque si él aprobó, él aprobó que se diera todo este revuelo en Ecuador, como dice él, que era un show mediático, entonces continúa con tu show mediático. Ahora está tirando para atrás porque estaba en ese amor que lo va a agarrar a la pata y puñete y lo va a echar de la casa. Sí, en un show mediático definitivamente se salió entonces un poco de control si no es esto lo que buscaban, porque hay gente que de pronto esto era exactamente lo que buscaban. Y ahora, Ingrid, ojo, yo les doy el beneficio de la duda amarga de señores, porque yo conozco muchas mujeres que se ilusionan en un día de un hombre, porque los hombres son buenos hablando en el oído y diciéndote que te van a comprar el mundo, el cielo y muchas estrellas. Sí, 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 y ustedes lo saben, ustedes lo saben. Yo crecí rovia de hombres, pero te la compro. Bueno, pues. Tranquilo. Gracias, gracias. ¡Mujeres al poder! ¡Mujeres al poder!